Me olvidarás, ¿cierto? Jamás, Annie. Eres un niño maravilloso. Espero volver a verte, Padme. Te extrañaré. Pero debo empezar mi entrenamiento Jedi. Sea un buen chico y esfuérzate. Adiós, Annie. Abrí los ojos. Desperté de ese letargo en el que me encontraba. Regresando a mi realidad en donde han pasado tres días de mi caída en Mustafar. Quisiera que fuese real. Regresar ese punto de mi vida. Para enderezar mi camino. Desafortunadamente, no hay marcha atrás. Irónicamente, quería evitar que Padme muriera. Y fui yo quien le quitó la vida. La extraño desesperadamente. La amo inmensamente. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Murió? Sin poder evitarlo. Un ataque de cólera se apodera de mi ser. La fuerza es ahora más intensa en mí. Lo siento. Pero empieza a salirse de mi control. El laboratorio. El laboratorio empieza a sacudirse. Los droides. Los medicamentos. Comienzan a comprimirse. El cristal de la cápsula regeneradora en la que me encuentro. Empieza a crujir. Y es cuando me detengo. El dolor por las quemaduras es inmenso. Todavía no sé cómo puedo soportarlo. Siento aún que mi cuerpo ardo. Y me hace recordar aquellos momentos frente al maldito óvido. Diario durante dos horas debo ingresar a esta cápsula. Para evitar que las heridas se infecten. Y ayuda a regenerar el tejido muscular. Y las capas de la piel de forma acelerada. Si todo va como hasta ahora. En seis días. Más lo que queda de mi cuerpo estará regenerado al siempre. Por ciento. Sin embargo. Las cicatrices me hacen lucir como un monstruo. ¿Un monstruo? Al terminar la sesión. El líquido es drenado de la cápsula. Mientras el vidrio va descendiendo. Un brazo mecánico enorme. Me sujeta del torso. Y otros tantos. Y otros tantos colocan esa extremidad de robótica. Para después colocar el traje parte por parte. Hasta llegar al casco. Del cual dependo completamente ya que sin este maldito traje moriría. Inmediatamente después de que los brazos mecánicos dan los últimos ajustes a mi traje. En el momento. Ingresan dos soldados clon. A la sala médica diciendo. Lord Vader, el emperador, solicita su presencia en la sala principal. En un momento iré, contesté. Al escuchar eso me lleno de ira, pues estoy predestinado a seguir recibiendo órdenes. Pero eso es solo por amor.